La maldita 668 a la verga wey Pura pinche de Black Mexican Mafia 167668, perro ya casi nunca también te wey Hoy me hiciste recordar, puta cuando quise morir Me alegra, maldita perra ya no estar ahí Te deseo mucha suerte, la vas a necesitar Ahora si, dije todo lo que tenía que decir Me paso a retirar, chao, maldita puta Con todo y mi puta alma rota No queda de otra más que empeñarse en seguir brillando Por cada puto falso que descubrí Como a mis muertos, un trago pa'l suelo No es mi puto ego Adoro tener autonomía y amor propio No es suficiente para no rogar ni buscar a nadie Nunca sabes, cuanto maldito tiempo tendrás Con alguien hasta que sepa Lo que debe pasar, pasa Y un día, un maldito día ya no estamos Con el hip hop prudo aprendo cada día más prevalezco Con el maldito hip hop prudo aprendo cada puto día más prevalezco Pendejos criticones y envidiosos como nada más Hablan y hablan Suponen e inventan Suponen e inventan ¿Qué? 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 ¿Qué Con el hip hop crudo aprendo cada día más prevalezco Con el maldito hip hop crudo aprendo cada puto día más prevalezco Me tengo que recordar todos los días Deja ya de perseguir wey lo que no se puede dar Que un puto rechinar de tripas un maldito estómago vacío y hambriento Tu puta cartera vacía y tu maldito corazón roto Enseñan las mejores putas lecciones de tu maldita vida Con el hip hop crudo aprendo cada día más prevalezco Con el maldito hip hop crudo aprendo cada puto día más prevalezco Con el hip hop crudo aprendo cada puto día más prevalezco Con el maldito hip hop crudo aprendo cada puto día más prevalezco Hoy me hiciste recordar Puta, cuando quise morir La negra, maldita perra, ya no estará ahí Te deseo mucha suerte, la vas a necesitar Ahora sí, dije todo lo que tenía que decir Me paso a retirar, chao, maldita puta Gracias por ver el video